Música Hola amigos esto es Godia Master su canal de Pokémon Master Estamos de nuevo acá en el canal para hablar de el evento que llega a este 12 Es decir dentro de dos días el que básicamente es el evento legendario de Samacenta Tiene por nombre escudo frente a la eternidad Y pues estará comenzando ese mismo día Y nos va a traer ese personaje gratis Y aparte llegará con él, Lionel y Eternatus Que bueno va a estar bastante tiempo de una vez Sin matarse mucho les puedo decir Que igualito vamos a ver el personaje cuando toque verlo, analizarlo y todas esas cosas Recuerden que ese video no es más que todo No es tanto como para que lanzar o no lanzar Sino simplemente para ver que tal el personaje Acá les puedo decir de una vez que recomendación obviamente va a ser que esperen un poco Porque el banner va a durar muchísimo Estoy hablando obviamente de Lionel Va a durar muchísimo hasta el mes que viene Va a poder saber que es lo que viene en la actualización siguiente Así que calma Calma, se viene ese día emisiones especiales Se viene cositas con ese evento Así que nos viene bastante bien Ok, luego de ver esto en el calendario Que le voy a sacar a la chicha porque es que realmente uno Se le pone mucho cariño a esto y lo voy a estar mostrando cada vez que venga un evento Ahora vamos a pasar a ver la infográfica de este evento Que les puedo decir de una vez que quedó preciosa Y obviamente me tomó bastante tiempo Que era de ayer pero se me fue la luz Bueno, eso ya lo coloqué en Twitter En Twitter es normalmente donde más solo publicar ese tipo de cosas Se me fue la luz Tuve que hacer la infográfica hoy Y obviamente lleva bastante tiempo Entonces Vamos a ver Acá tenemos la infográfica Espero yo que este video llegue a 200 likes Vamos a intentar que este video llegue a 200 likes Denle poder a esa infográfica Que luego la voy a estar publicando Ya algunos de los miembros pueden haberla visto Porque de hecho estoy grabando este video y ya la puse por ahí Para algunos de los miembros Y bueno Vamos a echar un vistazo a la infográfica Tenemos también misiones en este evento Todo lo que se viene lo vamos a estar viendo Así que acerquémonos por acá El evento como les dije pues Va a llegar el 12 y se va a ir el 16 del mes que viene Que eso es lejos Lejos Tienen tiempo para hacerlo y también tienen tiempo para pensar Si lanzar o no por Lionel Esperen a la actualización Es mi recomendación Y ahí lo dejo Ok Ahora si de verdad lo quieres Indiferentemente de lo que va a salir el mes que viene Genial también Porque cada quien lanza lo que quiera con sus joyas Por así decirlo Ok Vamos a tener unas historias Por acá Unas etapas Digamos de historia Donde Ok Vamos a estar sacando mientras vamos jugando Cada una nos va a dar 10 joyitas Vamos a tener un tutorial Dynamax Ese tutorial Dynamax Nos va a permitir jugar con Lionel Para que vean más o menos como va funcionando la cosa El movimiento Dynamax Es el movimiento que puedes utilizar una vez a la batalla Y lo activas cuando te de la gana Y pega obviamente una barbaridad Aparte tiene un efecto secundario Que es llenar barras Si no me equivoco Entonces Lo vamos a poder utilizar Ese tutorial Dynamax Es una etapa que nos va a dar 100 joyas Vamos a utilizar a Lionel Si o si Porque es que está Digamos Como Ahí O sea predeterminado Tú vas a jugar con Lionel En esa etapa Si bajamos un poco Para ver Cuáles son las etapas Farmeables del evento Pues tenemos Cuatro combates Contra Gloria Que va a tener un Como Va a ser debilidad Dragón Y bueno Ya saben que son las cuatro dificultades Donde la parte número cuatro Que es la más complicada No la más complicada Porque es la más complicada El evento Farmeable Obviamente Va a ser la de Roy Pero De estas cuatro de Gloria Que son las del día a día Como quien dice Va a ser esa parte cuatro Va a dar 120 joyas En total Por completar la primera vez De su Roy Va a ser debilidad Dragón Y acero Y esa si va a costar 30 de aguante Esta básicamente Es el combate difícil Al día Entre comillas Que vamos a poder jugar Una vez al día Y no se puede utilizar Billetes Victoria Espero Bueno digo yo Me imagino Porque el evento pasado Vino como bugueado Y si se podía utilizar Normalmente Esto no pasa Hay que jugarlo Diariamente Ok Tenemos Aquí lo que vienen siendo Los combates desafiantes Solo que le cambiaron Un poco el nombre Besos Lionel Traje ese Ahí si nos vamos a enfrentar A él Tenemos debilidades Dragón Lucha Y tierra Así que Vamos a poder Estar ahí sacándole Todo A nuestro Digamos Compi La idea también Es de repente Tener a Lionel Si lo tienen ahí Otros De los compis Que pueden estar Por ahí Este Tenemos Obviamente El mismo Lionel El otro Lionel Que va a tener Movimiento tierra Y claro Bueno O sea Lo podemos utilizar Ya van a ver Igual Acá no importa mucho Tenemos que utilizar Compis de Galar Ya les voy a estar Mostrando eso Más adelante Tenemos Versus Lionel 3S Digamos La primera Con caramelo De apoyo De 3 estrellas Esto viene bastante bien Para Starmie O Suana Si eres nuevo Ojo Esos caramelos Van bastante bien Para Suana Y para Starmie Son dos compis Muy buenos Que pueden tener De los de historia Y que si obviamente Los mejoran Y le sacan tablero Viene mejor Versus Lionel Traje S2 Caramelo Movicompi De ataque Esto también viene bien Por si le quieren Sacar el tablero A Raichu Uno de los personajes Free Que son bastante buenos Y si también Van a sacar de repente Al Umbreon De los puntos de combate Les va a servir Ese caramelo Movicompi De ataque De 4 estrellas Así que Es bueno sacarlo Vamos a estar sacando La etapa Accesible Como podamos Ese mismo día Así que no se lo vayan A perder Ok Bajemos un poco más Tenemos las recompensas Totales de la etapa Pues 500 joyas Entre todo lo que les he mostrado Un caramelito de apoyo De 3 estrellas Un caramelito de ataque De 4 estrellas Y vamos a tener Una repetición De Sama Senta Con Paul Ahora Que es lo otro Que vamos a tener ahí Más repeticiones Porque recuerden Que lo vamos a poder llevar Al máximo Y eso Lo vamos a tener Es acá arriba Las misiones del evento Pues se trata más que todo De que si Combatir tantas veces En un lado De hacer una cosa Y la otra Acá coloque sin querer El calendario Aquí está Este Fíjense muy bien Que vamos a obtener 750 joyitas Que no está nada mal 350 puntos de combate Genial Porque es un poquito más De lo normal Este evento pues O los eventos Estos normalmente Suelen dar 250 Y bueno Nos han dado 350 En este Cosa que Es buena señal Porque si empiezan a aumentar Un poquito Gradualmente Más los que van dando En la semana de campeones Podemos obtener Un poquito más rápido Los combis Obviamente es lento igual Pero no tanto Entonces 4 repeticiones Las 4 repeticiones Faltantes De esa macenta Para que podamos Digamos Completarlo Llevarlo a 5 y 5 Desbloquear su tablero Completamente Esas misiones Normalmente son cositas Así de aumentarles el nivel Ya cuando lo tengas Le subes el nivel Y listo También tenemos El caramelito Caramelito no La moneda De ataque Esta que tenemos por acá Para seguir juntando Y sacar nuestro Movi caramelo De ataque Y tenemos Las 4 O los 4 emblemas Escudo frente a la eternidad 1, 2, 3 estrellas Y lazos eternos Que viene siendo Este que tiene acá Cerquita De 4 estrellas Ok Vamos a ver las recompensas Que podemos obtener En la caja Búsqueda Y Suscríbanse al canal Si no se han suscrito Porque salió la super mega animación Y tienen ahí a Betty Dynamax Si no se habían dado cuenta Betty De Digamos Temática Dynamax Por aquí Viene bastante emocionada Vamos a ver Si bajamos un poco Que es acá abajo Piense que vamos a obtener Las 5 misiones O sea Recuerden que les mostré 6 etapas de historia Pues 5 de ellas O sea Jugamos la primera Empezamos a combatir Sacamos el resto En las cajas búsqueda Las primeras 5 cajas búsqueda Pues con esto Y luego empezamos Vamos a obtener Todas estas cositas Que tenemos acá Tenemos una monedita De sabotaje Una moneda de apoyo También tenemos Los 20 potenciadores De Samacenta Que nos viene genial 8 Piedades de reclutamiento De 5 estrellas 200 orbes Para Samacenta Saquen los orbes Y después Le dan Sobre todo Los nuevos No vayan a gastar En el tablero De Samacenta Sin conseguir Esos 200 orbes Porque después Le van a quedar De adorno Ojo Lo he dicho 500 veces Y 500 veces Siempre llega alguien Y pasa eso Ok 2000 orbes multi Y tenemos Una cosa innovadora Bueno Tenemos el caramelito De apoyo De 4 estrellas Que nos viene Brutal Porque tenemos Por ahí Al Umbreon De Serra También tenemos A Miss Magius De punto de combate También a Raichu De punto de combate Ahí tenemos Ese caramelito Que nos va a venir Genial La novedad Acá es Que los potenciadores De 3 estrellas Que vamos a obtener En la última caja Que se va reciclando Van a ser por 10 Supuestamente En el datamine Dice que por 10 Consigues 10 Y ya pudieras Volver a recuperar eso Pero O sea A restaurar la caja Pero obviamente Es mucha suerte O sea Buscar 10 potenciadores Gastando aguante Muchísimo Ya es cuestión De cada quien Si nos vamos Un poquito más abajo Tenemos los bonos Esta es la nueva Sección de la imagen Que le acabo de Añadir Espero que les guste Fíjense muy bien Que obviamente Está bastante intuitiva Tenemos compis Que están rodeados De color verde De color amarillo Y color rojo Los que están de verde Pues tienen un 1.6 De recompensa O sea Un bono de 1.6 En mi caso Yo tengo a Gloria Así que bueno La puedo sacar un poquito De los compis Que están en El Digamos Bono de 1.4 Tengo a Duraludón Así que le pudiera sacar provecho Fíjense que están también Marni Y Nerio Y aparte Pues Forman parte de la historia No es que sean de galar como tal Tenemos por ahí A Ciprés Tenemos Si a Paul Que es de 1.2 En 1.2 Y también tenemos A Débora Y a Lario O sea Todos estos personajes Son parte de la historia Obviamente Paul si viene Obviamente En el evento Pero los que más van a dar Son estos personajes Los 2 Lionel Gloria Los mejores Y después el resto Van dando 1.4 Y para abajo Ok Espero que les guste esto Y dejen su like No se olviden de dejar su like Porque eso me ayuda muchísimo a mi Y vamos a hacer el super movimiento especial Hacia el Digamos Infográfica de las misiones 1.2 Huacata Perfecto Dos botones Así Y tenemos ahí de nuevo Ok Tenemos Que estas recompensas Están incluidas En la imagen del evento O sea Esto que está acá No es que es extra Esto ya está En la infográfica anterior Tenemos que completar La siguiente ubicación Que es Beso Lionel Tras S2 Sin que nos debiliten A más de una pareja de compis Para conseguir el emblema De 4 estrellas Y tenemos la misión 16 Completa Beso Lionel Traje S2 Con al menos Dos o más parejas de compis Con el siguiente distintivo Galar Es decir Cualquier persona de Galar Ya por lo menos Zamasenta va a ser uno de ellos Y tienes que tener otro Para poder completarlo Eso nos va a dar la monedita Y Hay que tomar en cuenta Que solo deben Completarse 15 misiones Para mejorar al máximo A Zamasenta Es decir La misión Por completar 15 misiones Es una repetición más De Zamasenta Por acá tenemos a nuestra Betty En Dynamax Que está diciendo Chúpalo Rose Porque te quedaste Sin el bichón Este Del Del Eternatus Así que bueno Chúpalo Así Lionel También Se lo digo Chúpalo Rose Así Sencillo Además está bien Hiciendo como una Betty Que estaba trabajando Para Rose Entonces Rose Luego de quedarse Sin Eternatus Lo que hizo fue Botar a todo el mundo Se quedaron sin empleo Y quedó así Betty Chúpalo Rose Más nada Y se viene para nuestro equipo Y bueno Ya Yo creo que ya Suscríbanse al canal Si no se han suscrito Que les iba a decir Si les gustó la infografía Como les estoy diciendo Vénganse Y denle like Al video También lo voy a sacar En las redes sociales No se olviden De darle amor De retuitearlo De compartirlo De darle corazón Como quieran Tenemos las redes sociales Twitter, Facebook Instagram Godimaster Todas ellas Para que se enteren De toda esta cosita De toda la infografía Que se salen De todas las cosas Que se me ocurren decir Entren ya a la comunidad De Telegram y Discord Los links están acá abajo En la descripción Y además Si quieres formar parte De la comunidad De miembros del canal Pues ahí está el banner Miembros Ghastly Haunter Y Gengar Tienen ciertos beneficios Así que vayan a echarle un hojaso Y además Pues saludaré rapidito A las personas que comentaron El video de los 7500 De la semana de canto Tenemos a Johnny Araujo Tenemos a Legends Pikachu Luis Ángel Marpy También tenemos a Takumi Sergio Bakokami Redkun Pavel López Obrego González Muchísimas gracias Por dejar su comentario Nos vemos en el próximo video Gracias a los miembros Como siempre Ya la había cagado Pero no importa Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!